Buenos días, querido hermano, querida hermana, la paz del Señor. Estamos hoy a jueves 28 de enero y vamos a comentar el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, prestad atención, atención. Nos vamos a detener sobre todo hoy en explicar esta palabra de Jesús porque es importante. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío. ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. María es una lámpara que Dios ha encendido en el mundo. Es la mayor luz después de Jesucristo. Es la luz que nos lleva a Jesucristo. Es la mediadora de todas las gracias. Y por lo tanto, esta luz que es María, no hay que ponerla debajo del celemín o debajo de la cama. Hay que ponerla bien alto para que alumbre a todos. Eso es lo que hay que hacer con la gracia de María, nuestra Madre. Hay que poner a María bien alto, en medio de la iglesia, para que ella nos lleve a Jesús, para que nos ilumine a Jesús, para que abra nuestros corazones a Jesús. María no es el centro, pero ella nos lleva al centro. Nos lleva al Señor. Solo ella puede llevarnos al Señor. Porque solo ella es la mediadora de todas las gracias. Nuestra Madre en el orden de la fe. No hay nada oculto sino para que salga a la luz. No vale esconderse de Dios. No podemos escondernos de Dios. No vale vivir nuestro pecado en secreto para que no se entere nadie, porque Dios lo ve. Dios lo conoce. Por lo tanto, nada hay oculto que no vaya a salir a la luz. Todo lo que hagas, hazlo con buena conciencia. Hazlo porque piensas que es bueno. Y si no piensas que es bueno, entonces no lo hagas. Aunque no lo vea nadie. Porque nada hay oculto que no salga a la luz. Y luego dice Jesús. La medida que uséis la usarán con vosotros. Por lo tanto, cuando juzgues a tus hermanos, júzgales con bondad y misericordia. Si quieres que Dios te juzgue a ti con bondad y misericordia. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Al que tiene el amor de Dios, al que vive en la gracia de Dios, al que vive en el Señor, se le dará cada vez más. Y al que no tiene a Dios, se le quitará hasta lo que tiene o hasta lo que cree tener. Explica otro evangelio de San Lucas. ¿Qué cree tener? Pues las cosas del mundo. Pero no le van a servir para nada en la vida eterna. No le van a servir para nada al final. Por lo tanto, se le quitarán. Se quedará sin ello. Solo sirven las riquezas que tenemos a los ojos de Dios. Las riquezas a los ojos del mundo no valen para nada. Eso no lo olvidemos. Pero vamos a detenernos sobre todo. En lo que dice Jesús en el centro de este evangelio. Atención a lo que estáis oyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que escuchar atentamente a Jesús. Atención a lo que estáis oyendo. Tenemos que escuchar atentamente al Señor. Tenemos que escuchar atentamente la palabra de Dios. Y vamos a leer unos números del catecismo que nos hablan sobre esta escucha atenta del Señor. ¿Quién ha vivido esta escucha atenta del Señor como hay que vivirla de verdad? María. María. Ella nos llama a escuchar su voz en nuestro corazón. María nos habla al corazón. María nos habla al corazón. Nos llama a escuchar su voz en nuestro corazón y a sentir su amor maternal. Pues vamos a ver qué nos dice el catecismo de la escucha atenta. Número 2743. Orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado. Que está con nosotros todos los días. Por lo tanto, todos los días significa en todo momento. Si Cristo está con nosotros en todo momento. Tenemos que estar escuchándole en todo momento. Todo momento es tiempo para orar. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y dice. San Juan Crisóstomo. Conviene que el hombre ore atentamente. ¿Veis? Que ore atentamente. Decía Jesús, atención a lo que escucháis. Y nos dice el catecismo. Conviene que el hombre ore atentamente. Bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo. O el que dedica su tiempo a otras labores. Que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro. O el que se encuentra sirviendo en la cocina. Intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Por lo tanto, el hombre tiene que orar atentamente en todo momento del día. Querido hermano, querida hermana. Número 2612. En Jesús, el reino de Dios está próximo. El reino de Dios, querido hermano, querida hermana, está cerca de ti. En este mismo instante el reino de Dios está cerca de ti. Porque Jesús está próximo y él es el reino de Dios. En Jesús, el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y a la fe. El reino de Dios nos llama a la conversión y a la fe. Pero también a la vigilancia. ¿Veis? Estar atentos a la palabra de Dios. Estar vigilantes. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene. ¿Veis? ¿Qué es la oración? Esperar atento a aquel que es y que viene. En comunión con su maestro, la oración de los discípulos es un combate y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Y el número 2668 nos dice La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. ¿Cuál es el camino más sencillo de la oración continua? Nos dice el catecismo. La invocación del santo nombre de Jesús. Es decir, pronunciar el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento no se dispersa en palabrerías sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia un corazón humildemente atento a repetir el nombre de Jesús. Y eso es la oración continua. Es posible en todo tiempo invocar el nombre de Jesús. Repetirlo interiormente. Es posible en todo tiempo. Hagas lo que hagas. Estés haciendo lo que estés haciendo. Puedes repetir interiormente el nombre de Jesús. Porque no es una ocupación al lado de otra sino la única ocupación la de amar a Dios que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Toda acción que estés haciendo queda transfigurada queda animada por dentro le da alma a cualquier cosa que estés haciendo estar amando a Dios. Eso es lo que da vida a lo que haces. Estar en tu corazón amando a Dios. Y para ello puedes estar repitiendo el nombre de Jesús. Nada más por hoy, querido hermano, querida hermana. Nos vemos en la adoración del Santísimo en este jueves día eucarístico. Y vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía por intercesión de María orar continuamente. La gracia de la oración continua. Que el Señor te bendiga y que María, nuestra Madre, te dé su paz y te bendiga con su bendición maternal.